... Nosotros lo que deseamos es eso, es decir, textualmente, como lo has dicho, nosotros nos encantaría que hubiese un magnífico ambiente, ¿no?, pero que haya respeto, ¿no? Yo soy una persona tremendamente respetuosa y me gusta eso, que haya respeto, porque muchas veces empezamos con unas historias que no terminamos de controlar y después lo lamentamos todo, ¿no? Y la verdad que es un derbi precioso para disfrutarlo deportivamente, que todo transcurra, ¿no?, por los cauces más deportivos y que los profesionales se vean arropados por sus aficiones y que los profesionales decidan en el terreno de juego lo que son capaces. Pero nada más, ¿no? Yo creo que es hora de aprender a respetarnos todos, porque tuvieron un detalle magnífico, ¿no?, con lo de Fran allí y es de agradecer, ¿no? Yo creo que es hora de eliminar tanta rivalidad. La provincia, la ciudad, la capital, todos necesitamos estar unidos para que Jaén sea bastante más fuerte en todo. Y paralelamente, esto es un partido de fútbol que cuando se acaba, pues hay familias y amigos y todos debemos de estar unidos con la rivalidad que supone un derbi, pero fíjate tú qué detalle más bonito existe, ¿no?, en este derbi. El capitán del Real Jaén, Santi Villa, ¿dónde ha nacido? El capitán del Linares y Ginio Vilse. ¿De dónde es? Es decir, que existe tanto vínculo que... No estropeemos la fiesta, hombre, por favor, que todos vengamos a disfrutar. Evidentemente jugamos el Linares y el Linares quiere ganar y que disfrutemos de la victoria del Linares, pero eso es lo más bonito. Todo lo demás, la vida sobra demasiada violencia, demasiada falta de respeto y demasiados insultos. Que nos llevemos bien, que eso es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!